P.C. Vance, P.C. Vance, P.C. Vance Ya bueno, igualmente a Roncesvalles es fácil cambiarla, eh Cambiar la pile y ya está Tal cual, eh, Robert Muchos coreanos Que tapan Que tapan A los genios que tienen ahí Todos por ahí, eh Mirad el filósofo, eh Tiene licencia para filosofar, por cierto Salta la sorpresa en Santa Mónica First pick de Tristana para TSM Un aplauso Se pagaba a 1,001 Que TSM iba a piquear Tristana Increíble Increíble Bueno, pues no sé Gran aquismo, pero muchos se cobraran su milloncito, eh Rubia duró una semana, me sabio Rubia jugó una semana y no puede quitarle el puesto a Insanity Que está literalmente un suprime, eh El ascenso al Mundial en LEC A ver, básicamente Popi, los que queden Los tres primeros de La LEC En Montpellier Los tres primeros Van directamente al Mundial Y el que quede cuarto Tiene que jugar contra el cuarto de Norteamérica Y el que gane va al Mundial No es así de sencillo Eh, Rubia no está en la academia Porque ya no existe la academia de TSM La cerraron Básicamente la cerraron Por lo tanto No hay academia Simplemente estará ahí en el stage O En la casa Disfrutando de la vida Pero no está jugando en ningún lado Ahí están los NPCs De Golden Guardians Los NPCs De Golden Guardians Los amigos de Chime Ya, eh Sí, sí, no Es verdad La midlane de N ahora mismo Mejor que la de Europa Con APA Insanity Con Jojopium ¿Os acordáis cuando no había Ni un midlaner de allá? Ese es el tema Poppy Así que ya veremos Lo que acaba ocurriendo Eh Acaba posiblemente De ganar el drag Golden Guardians Chicos No hay nada que pueda hacer TSM Para levantar este draft Renekton Criminal Contra Poppy Contra Silas Wamanguituka A ver No descartaría Que el Renekton Sea para Insanity Contra el Silas Lo podrían hacer Sí, sí Venchearon a Ruby Después de una semana Gente Una semanita Y efectivamente Gente Ruby Completamente Vencheado Completamente Vencheado Ocurrió tal cual Una semana Ilusionó 0% La afición Duro más en la cama Que Ruby Bueno Tampoco nos vamos a Reír mucho De Ruby Porque el pobre chaval Bastante mal Lo estará pasando Le peinan De Heretics Lo venden Y ahora Fíjate Lo peor del deporte Chicos Sin duda Lo peor del deporte Lo de Ruby Lo peor del deporte Ahí está White Turtle Que Ojo No creo que salte La sorpresa Y juegue Jinx No No creo que salte La sorpresa Y juegue Jinx Posiblemente La primera Jinx De su carrera ¿Verdad? Está intentando Convencer al Quads Ahí está Salta la sorpresa Que se ha jugado Jinx Otra vez El sinvergüenza Y se la pela Y se la pela Y se la pela Y se la pela Chicos Habría que pegar Una remadita buena Para celebrar esto ¿Eh? ¿Cómo entraba Aquí una remadita buena En honor a En honor a White Turtle Hacedlo por White Turtle Chicos Una remadita Por White Turtle Gente Háganlo posible Una remadita Por White Turtle Chavales Háganlo Remen Simplemente Remen Un poquito De remo Que hoy está siendo Un día muy flojo Día Muy Muy flojo Día flojo De cojones Voy a dar El reteal De la cabra De apa Tío Fuck support Para Juhi Y se la pela Se la pela Se la pela Se la pela Ah que peta la cámara No pasa nada Se la pela 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 Que más da Que llueve o nieva Si juega Si juega Juhi No estáis soñando Zack support Para Juhi Y Y MAPEL Juhi Se la pela 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 Que más da Grande Guayo Miguel Grande Si Cinco mesecitos Ya un besazo Para ti Besazo Para ti Si señor ¿Weltar te la juega Alguna vez Jinx? Yo creo que no Creo que es la primera vez En toda su carrera ¿No? Que juega Jinx Un campeón novedoso El chaval quiere Expandir un poquito Su champion pool Porque Jinx No estaba ¿No? Claramente En En lo que es Su champion pool Así que nada Simplemente Felicitar Al Tortugas Por Por salir De De su zona De confort ¿Verdad? Y Y Y desearle Y desearle Lo mejor Desearle Lo mejor Simplemente Simplemente Desearle Lo mejor ¿El draft de TSM? Bueno Pues Rarete ¿No? Rarete Rarete Esto es así Si si Draft Completamente Rarete Si No hay No hay duda ahí Están jugando en el parche 13.13 Estamos en un momento En el que Entraría muy bien Un tren del jae Bueno que es este Tra de nivel 1 Les han puesto Hasta arriba Les han puesto Hasta arriba Les han puesto Hasta arriba Sin más Por el poder Por el poder De Se Zang Y River Le está Robando El Bufo Rojo Menudo Atraco Del río Si señor Atraco Del río Atracado Atracado Criminal Ignite Para pokear Oye el ríos Hay el ríos Nivel 2 Hay el ríos Nivel 2 Pum Rieado Rieado Get ríed Bueno Cositas que pasan No siempre se puede Conseguir un buen Invader Yo porque Se lo escuché A Skyn Y me hace gracia Y creo que Skyn Se lo escuchó A Canekro No siempre se puede Bastante Realmente Que todos digan Realmente Es que me hace gracia Tío Es Bastante Gracioso Y lo siento Me parezca Uno Uno no elige Gente Lo que le hace O no le hace Gracia ¿Verdad? Así es Así es Guayo Miguel Totalmente Insanitizado Totalmente Empieza De verdad A tocarme Un poquito Los cojones Que Todos los midlaners Sean mejores Que Bicla O sea Bicla Es OTP Tristana Pero Cualquier Tristana Es mejor Que la de Bicla Me jodieron Oye 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 ¿Qué es esto? ¿Y este Dae? Kill para Insanity No Te fumaste Te fumaste Un porro Insanity Oh ¿Qué caderas De Insanity? ¿Quién es Insanity? Wow A mi Me están Grabando Ruby está en TSM Si Kevin Pero Jugó Una semana Juegan Infinitamente Peor Que con Insanity Porque Insanity Está jugando Bastante Bien La verdad Así que Probablemente No juegue Pero Es de Coña Que lo estén Haciendo Bien Tantos Jugadores De NA ¿Haunzer? Te fumaste Un porro Juge Debería haber probado Poder SMITE Hombre Se pone SMITE Y se pone A robar Dragones Por el mapa Tío Se pone A robar Dragones Por el mapa En plan Me da Igual Todo Soy Insanity Me la Buffa Ir Por la Jungla De Bot Robando Con Zack Ya Si Pero ¿Qué es Esto? Está Literalmente En Suprame Literalmente En Suprame En Suprame O Incluso En Suprame League Bueno Ya se hace Triple Empate Si Gana Ya Si 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 Es que Se van A poner Todos Líderes Todos Líderes ¿Qué hace Nivel Nivel Los mejores De la Liga Casi Me atrevería A decir Casi Me atrevería A decir Los mejores De la Liga Caderitas Más Si 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 Me bajo Del barco Hulls Tal cual Me bajo Del barco Porque No Es que No puedo Más Sin No puedo No Pug Más Insight Sería Top 3 En EU Es Es el 13.13 Parche 13.13 Gente Estamos aquí En familia Ahora somos De cloud Nine Ahora somos De cloud Nine Ya no puedo Más Es que A ver No es que Me haga Gracia Ni que Deseo Quiera Que deseo Quiera Ser de cloud Nine Pero es que Sinceramente No puedo O sea Mi cuerpo Ya no puede Permitirse Sufrir más Oye Que está Haciendo Que está Haciendo Que está Haciendo El filósofo Que hace El filósofo Que coño Hace El filósofo Bueno Pues ha decidido Dar una aquí El filósofo Pues ya está Pues ya está Tío Increíble Lo que hay que ver Ya Totalmente Totalmente Nada Siempre ha sido El filósofo Licorice Lo de humano Ya lo hemos Explicado Gente Es muy sencillo Llega Llega el verano Y las manos Al teclado Coge el ratón Mola mogollón Juega un poco Te renuevan No es Como es Juega un rato Te renuevan el contrato Eso es Para que le renueven el contrato Puede ser Huls Mirad Mirad Insanity Ya a ver Es que hay un nombre No oficial De Insanity Hay un nombre No oficial De Insanity Que hace Referencia A Una figura Del folclore Estadounidense A la cual Se puede parecer Físicamente Un poco Pero No No se puede hacer De manera oficial ¿No? Simplemente Mirad Una foto De Insanity Con las gafas Que llevaba Y Y bueno Habría una serie De Netflix Sí Habría una serie De Netflix Sobre Sobre Un chaval ¿No? Creo que lo interpretaba Un tal Ivan Peters ¿No? Ivan Peters Puede parecer Un poquito Esquiva Esquiva flechas De una manera Histórica Eh ¿Qué cojones Le pasa a TSM? Si gana esta partida TSM Iría 6-3 Con Insanity Hoy el filósofo Está Completamente drogado Lo que vamos a hacer Hoy El filósofo Llega Completamente Drogado Completamente Encocado Hanfer Hanfereado O sea Imagínate Cómo tienes que estar Para que Hanfer Te baile En el cadáver ¿Eh? Q a los minions En fin No sé No sé Ni qué decir Respecto a esto No tiene ningún sentido El estado De forma De TSM Hace que sea Inalcanzable Para Para Flyquest Sinceramente Gente Y esto Creo No es coña ¿Vale? O sea Lo que os voy a decir No es coña Me jode Una barbaridad Decirlo Pero Veo Imposible Que Flyquest Se meta en player O sea No imposible Pero lo veo Muy difícil Ahora mismo Diría que no van a entrar Y no es una broma Ni es para agafarlo Ni nada Creo que Flyquest No va a entrar en player ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Insanity? ¿Insanity? ¿Cómo quitea? ¿Cómo quitea? Bueno ya no Bueno Insanity se ha fumado un porro Insanity se ha fumado un porrito Jaunzer Lázaro Weado Se marcó un bicla Se marcó un bicla De manual Atentos a Biclanity Mirada Mirada Biclanity Mirada Biclanity Mirada Biclanity Se marcó un tactical También 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 Juggie es un genio No, no, no Yo creo que eso ya lo sabemos Todos los que estamos aquí Tío Lo de que Pero Pero Lo de que Lo de que Apa en Twitter Sea mejor que Jojopium Alguien me lo tiene que explicar Tuitazo también de I will dominate Diciendo que los Millenials norteamericanos Son mejores que los imports Quería hacer el combo de W auto Si, si, si Es que Es que Es que Es que Es que Es que Es de Es de bromisca Es de bromisca No es verdad Es que Los coreanos Pasan de entrenar Tío Duro Juggie Tal y como Habíamos dicho Es un genio Es un genio Como no Te vamos a querer Juggie Igual Tartel Callando bocas Es increíble E de ace Para chequear Saben que está ahí Pero no pueden hacer nada Al respecto Estamos viendo a un TSE Muy muy bueno Porque Depende de Rogue No, no son mejores En Superliga Que la LCS Bueno, cuando le preguntaron A Guilloto Dijo de hecho Que ni el mejor De Superliga Era mejor Que el peor Aún así Yo sí que pienso Que en algún momento Algún equipo Tal puede ganar Yo que sé Ves al mejor Movistar Riders Contra Immortals Hombre Yo creo que Le podrían ganar Pero tampoco Claramente No La R Palabra Sí Los que Tienen la última Palabra Nivel deportivo En Koi Le Que es la gente De Rogue Chicos Oh my god Que locura Que locura Jujis Que es diferencial Jujis Es diferencial Es un carrusel De emociones Factor K O Guasones Supongo que Guasones Hoy Bikla Si fue Faker Prime No Bikla Se ha comido La peor Ulti de AC Que he visto En mi vida Pero vamos A intentar A partir de ahora Llamar a esto Bar Bikla A ver si Eso le da suerte Oh dios Insanity Tiene la R ¿No? Oh dios Mío Gori Gregorio ¿Qué haces? A ver Es que yo creo Que con Trinidad Es jodido ¿Qué hace Insanity? ¿Qué no? Bueno Os imagináis que ahora Guasones Ficha a Mini Duque Si es la foto De Faker Leo Si es real Si es la foto De Faker Es 100% real Si La foto De Reckless Con una nevera Y aparte Y aparte que Reckless Ya no está En Fanatic Así que imagínate Perfect Freeze No, no, no No estaba encheado Salió de Fanatic Yo creo Creo recordar Que salió de Fanatic Sigue Ah, sale como support Sale como support Que locura Chaval Que sigue cobrando Entonces Joder Cuantos jugadores Tiene con contrato Ahora mismo Fanatic Se están marcando Un Un Vitality Hasta Hasta Noviembre De 2024 A ver Cobraba el mínimo Por eso No tenía Mucha prisa Reckless Tampoco Por jugar Se hace un poquito De streaming Y ya está Y a cobrar Probablemente Cozato La verdad que TSM Se está tomando Esto un poquito Con calma Cuando no pueden Permitirse Tomárselo Con calma Esto es así Esto es totalmente así Factores Facts Ya, o sea Yo creo que Reckless A las finales Y eso lo volverán A llevar También Y tal Si Reckless Tiene dinero Tiene dinero Por castigo Ya, o sea No le va a ir No va a necesitar Nada en verdad En la vida Yo creo que va El chaval Bastante Bastante Sobradete Bastante Sobradete Si A ver Reckless Tiene Tiene mejor Leite TSM A ver El problema Es que La popi Les puede Joder Mucho Pero es verdad Que en rango Yo les veo Cómodos No creo que Yo creo que Se lo van a tomar Con calma Por eso Lo único Que sí Que es verdad Que A nivel Cazada Con la Ase Y eso Pueden darte Problemas Yo si fuese TSM Tampoco Tendría Mucha prisa Yo creo que Confías En En que puedes Simplemente Jugarlo Mejor El problema Que si le veo Es que El Silas Puede ser Un problema El Casante Puede llegar A ganar Golden Guardians Pero ya te digo No No pienso Que TSM Necesite Tenga una prisa Exagerada Bueno Leos Yo pensaba Lo mismo Pero tuvo Oferta En firme De Koi O sea Hay gente Que piensa Que lo de Koi Reckless Es una fumada Pero Según la info Que yo tengo Es verdad Que Koi Quería Reckless De support Y le rechazó Tiene la bien Porque Reckless Rechazó A Koi O sea Esto ocurrió De verdad Vaya Ulti De la Pop Ojalá Tritas Vieja Porro No Hombre No Que 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 Koi 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 Estamos abriendo, o sea, a ver, así hacen algo. De hecho, yo ya voy a intentar no apoyar a FlyQuest a ver qué pasa. No voy a apoyar a FlyQuest y a ver qué pasa. He dicho que la Poppy... Es que la Poppy te puede ganar sola el game, tío. Contra esa compu, ese es el problema. Y a poco que Stixey haga magia, mirad Stixey como quité al cabrón. Bof. Una cosa que... El tema es que Insanity es... Es genio, eh. Pero bueno, ahí está Licorice. Ahí está el filósofo. A puntito de hacer cine, a puntito de hacer magia. Mira, Licorice, 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 Licorice. Licorice, Licolico-Ris. Si fuese de un anime diría... Licolico-Ris. Joder, me da ahí la... La tos, eh. Licorico-Ris. Ya la Poppy dejando de poner eso. Ya, se acaba, chicos. Esto se acaba, eh. Esto se acaba, eh. Se viene acabadita. Se viene sacadita de TSM. No creo que se cague de encima, ¿no? No te cagas de encima. Ah, mira, loble de carry. Pim, pam. Nexo, adiós. Eh, 6-3 va TSM con Insanity. 6-3 va TSM con Insanity. Sin más. 6-3 va TSM con Insanity. Me parece cine. Me parece cine, ¿no? Absolutamente increíble. Ah, Juhi se la pela perder. La verdad. Podemos volver a TSM. La verdad que es una posibilidad... Que a mí me parece atractiva, eh. Me parece atractiva la idea de volver a ser fans de TSM, eh. Ya, igual justo nos bajamos del barco y... Es el momento, ¿no? A ver, no sé. De momento yo estoy feliz en Cloud9, eh. Estoy feliz en Cloud9. No me voy a... No os voy a mentir. Cloud9 un día apoyándoles y ya me han dado alegría, tío. Es verdad. Hay que ir con la segura, eh. Como saben, Ulagu, chicos. Hay que remar, eh. Lo de que no se esté suscribiendo ni mi abuela, de verdad. No me lo puedo creer. Hay millonarios en el chat. Hay gente que tiene mucha pasta en el chat que puede aportar un poquito, chicos. Remen. Hay que remar. El futuro del bar es pica. Que nuestros amigos norteamericanos... Vean el apoyo. Oye, en serio. ¿Por qué cojones entra olor a porro por la ventana? O sea, ¿qué cojones es esta ciudad? Tío, tengo la nariz taponada que casi no huelo nada, pero huelo a porro. ¿Qué cojones? Huele a porro, tío. ¿Qué cojones es esta puta ciudad, tío? Me están grabando. Va a cerrar la ventana, ¿no? Ahora me faltaba más aquí que emporrarme yo. Me hace un sumerido esto. Joder, macho. Viernes noche... Y la gente con los porrillos, tío. Lo siento, ahora lo apago. Necesito ver la flecha una última vez. ¿Queréis ver la flecha? ¿Queréis ver la flecha? ¿Queréis ver la flecha? ¿Queréis ver la flecha? Gracias.